Hola que tal amigos del martes de web, el día de hoy les recomendaré una página web muy interesante la dirección es www.frasedehoy.com. En esta página podrás consultar frases célebres que han dicho personajes importantes en la historia de la humanidad como Galileo Galilei, Abraham Lincoln, Macar Magari, Leonardo da Vinci, entre otros. Más o menos hay cerca de 4.000 frases repartidas en varias categorías como frases de sentimientos, cualidades, humanidad, sociedad, naturaleza, conocimiento y muchas más. Si te registras en frasedehoy.com te enviarán diariamente a tu correo la frase de hoy, es rápido y sencillo solo tienes que seguir las instrucciones y listo. Por hoy ha sido todo recuerda que en internet telemax se ve más, les envío un saludo electrónico y nos vemos la próxima semana que sea martes de web.